El doctor Luis Azar, el licenciado Juliano Paredes, secretario de Gobierno de la Municipalidad, el presidente del Consejo Deliberante, el señor Horacio Castro, el director de obras públicas, el señor Fernando José Aguil, y el encargado, a partir de ahora, del servicio de agua en tanque, el señor Elías Altamirano. Le damos la palabra al intendente, el doctor Luis Azar. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco que hayan venido a acompañarnos en esta pequeña charla informativa que queríamos brindarle a todos los vecinos que quieran llegarse. Sabemos que es un horario un poco incómodo. Y también queríamos, con la prensa, que tengan la información directa, por lo cual después les vamos a dar la oportunidad que se abra el tema de las preguntas. Y nos interesa de sobremanera de que todos ustedes y todo el pueblo se interiorice de las cosas, cómo han venido sucediendo y de lo que hemos encontrado. Por eso le hicimos ese video y la explicación que le dio el señor Noé, para que vean, porque en estas localidades chicas muchas veces se llevan por charlas o corrillos de pasillo que no hacen bien, que existen, pero no hacen bien. Y nosotros fuimos con la realidad y con la documentación correspondiente para que ustedes interioricen. Les quiero contar que desde que asumí el primer periodo allá en diciembre del 2011, estoy pidiendo a la provincia la titularidad y el manejo del agua potable para mi pueblo. Porque vengo viendo que la sociedad año tras año venía teniendo cada día un peor servicio, en calidad y cantidad de agua. Gracias a Dios, en diciembre del 2018, el gobernador Contadores Chiaretti accedió a un pedido y llevó adelante el decreto correspondiente en donde pasa la titularidad y el manejo del agua potable a nuestro municipio. Y les voy a explicar por qué me preocupo hace tiempo. Me preocupo porque tengo conocimientos de la potabilización y el manejo del agua potable, tengo experiencia y además veía que nuestra sociedad en cualquier momento iba a tener un problema sanitario, infeccioso, muy profundo y con graves problemas para muchos habitantes de nuestra localidad. Por eso que vengo agregando, como también lo venía haciendo ya esto, este pedido a la provincia, el intendente anterior, desde el año 2003. Pero no era fácil lograrlo, no era fácil porque se mueven muchos estamentos políticos que lógicamente estábamos en una desventaja por la ideología. Pero lo logramos, lo logramos. Y a partir de diciembre del 2018 tuvimos este decreto. La cooperativa se negó a acceder a la orden, al decreto del gobernador y lo judicializó. Llegó adelante un amparo en la Cámara Contenciosa Administrativa de la Ciudad de Córdoba y se lo negaron. Llegó adelante otro pedido de dejar sin efecto el decreto y dejar sin efecto la ordenanza que nosotros habíamos llevado de adelante a tal efecto y le contestaron con esta resolución diciendo que nos entregue el agua a nuestro municipio. Esto fue el 23 de diciembre. Y llevamos apenas 20 y pico de días manejando y haciéndonos cargo de esta problemática del agua para nuestra sociedad. Lógicamente hay que dividir esta problemática en dos. Una es la cantidad y otra es la calidad del agua. Y yo les quiero ser totalmente honesto y sincero como venimos siendo nuestra gestión en estos ocho años. La cantidad del agua, no hay fórmulas mágicas. El agua llega por un caño que tiene 50 años, es de asbestos ebento y tiene 200 milímetros de diámetro. Eso es lo que llega a la planta. Esa es la disponibilidad del agua que tenemos. No tenemos más que lo que llega hoy por ese caño. Está hecha la licitación del nuevo acueducto. Están abiertos los sobres. Solo falta que la provincia adjudique la obra que según me han comentado va a ser en los próximos meses. Se ha venido demorando. No por culpa de la provincia, sino por todos los desfasajes económicos y financieros que venimos teniendo en estos últimos años, yo les podría decir, y que lógicamente la empresa que licita esta obra se mueve con precios en dólares y con precios internacionales. Esta obra va a ser con un caño de hierro y de 600 milímetros. O sea, se va a triplicar el diámetro del caño y se va a poner un caño de hierro que nos va a facilitar que en alguna emergencia podamos aplicar la potencia y la presión de una bomba para poder aumentar el volumen de agua que llegue a nuestra planta potabilizadora. Así que les quería dejar claro eso y les quería aclarar bien esto porque estamos en una crisis hídrica del año 2017, tenemos el decreto, y seguimos en crisis hídrica. Entonces, la sociedad tiene que comprender que todos tenemos que colaborar, que si antes usamos, al lavar el auto, no lo hagamos. Teníamos que regar las plantas, tratemos de no regarlas. Hay que hacer una economía estricta del uso del agua por lo menos hasta que salgamos de estos meses estivales durante el mes de enero y febrero que nuestra localidad, gracias a Dios, se vea abarrotada de turistas y lógicamente el consumo aumenta. Y ahí voy al consumo. El acueducto cuando se hizo hace 50 años había 1.200 habitantes en nuestra localidad. No había casi cabañas y había uno o dos hoteles o tres. No había césped, antes los parques eran de otra forma. No había pileta. Nos bañábamos todos y disfrutábamos del arroyo. Han cambiado el tiempo. Ahora tenemos 4.000 plazas en nuestra localidad. Tenemos una sola colonia que tiene 1.300 plazas, la del Banco Provincial de Buenos Aires. Tenemos infinidad de cabañas. Todos tenemos parques. Todos, porque es hermoso. Y todos los que podemos tenemos pileta. Entonces tenemos que darnos cuenta que el acueducto ha pasado ahora, vamos al censo del año que viene, no me cabe la menor duda que va a arrojar más de 10.000 habitantes en nuestra localidad. Hablo habitantes estables, no los habitantes de esta época que se han triplicado con la llegada de nuestros queridos turistas. Entonces, les quiero dejar claro eso. Les quiero dejar claro de que no hay, ni le voy a decir ninguna mentira, no hay agua en nuestra localidad para abastecer la cantidad de turistas que tenemos y la cantidad de habitantes que tenemos fijos hoy. La solución de eso es el nuevo acueducto. Lo vengo diciendo hace tiempo y se lo reitero. Es el nuevo acueducto que está proyectado también de acá a 25 años. De acá a 25 años. Las cosas, las urbes van creciendo y hay que readecuar las obras. Entonces, el otro problema que es el cualitativo del agua, que es la calidad del agua, es el que estamos enfocando desde el primer día que nos hicimos cargo. Desde el 24, les quiero contar que los empleados de la municipalidad se vienen comportando realmente como vecinos y lúdicos. Y vaya un aplauso para ellos. Porque están colaborando todo el día. Estamos llevando adelante actividades dentro del filtro número uno que hacía 10 años que no se tocaba. 10 años no se tocaba. Los filtros trabajan de arriba para abajo y tienen de abajo para arriba tres capas de piedra del distinto tamaño. Comenzando con una piedra de aproximadamente 10 centímetros de diámetro. Le estoy dando cifras aproximadas. Esos son 36 metros cúbicos que ya la hemos colocado. El segundo manto de piedra es de 72 metros cúbicos pero es una piedra de 5 centímetros de diámetro. y terminamos arriba con 20 metros cúbicos de otra piedra mucho más chica para que todos se den una idea es como una granza que usamos en las obras. Arriba de esos tres filtros de piedra van 108 metros cúbicos de arena arena tratada no es la arena común que tenemos nosotros en nuestro arroyo es una arena tratada sin barro con una concentración de arcilla proporcional al hecho y sin mica esa arena la compramos en determinadas canteras no cualquier cantera la tiene y tiene su costo especial. Les quiero contar que solamente en el material la municipalidad ya lo hemos pagado y ha hecho una inversión quiero que quede claro estas actividades en un municipio organizado y pensando en la gente son inversiones inversiones no son gastos son inversiones porque va a ir directamente en beneficio de cada uno de nuestros vecinos. Eso ha costado 720 mil pesos únicamente el material se ha invertido en el material que hoy terminamos de poner la segunda etapa el lunes ponemos la tercera etapa y ya comenzamos a poner la arena que creemos que a fin de la semana que viene vamos a estar ya en condiciones de volcarle el agua. También quiero destacar que haciendo un cálculo de estos 10 días que venimos trabajando para mejorar la calidad del agua la municipalidad ha invertido o si tuviésemos que contratar a terceros hemos invertido con la cantidad de gente trabajando con las máquinas que tenemos que gracias a Dios la municipalidad las tiene porque ha hecho las gestiones para tener estas máquinas gracias a la contribución de cada uno de ustedes y los camiones que tenemos y las horas ascienden a un monto si tuviésemos que alquilarlo y contratar a terceros de 1.572.000 pesos otra inversión muy importante que lógicamente ninguna institución de nuestra localidad se ve que quería hacerla o podía hacerla y que la municipalidad la ha hecho de forma inmediata les quiero comentar también que estamos organizando la atención al público en la universidad popular todos los días de 7 a 14 dirigida acá por el amigo Elías también les quiero contar de que no somos improvisados en la cuestión ya teníamos un vehículo destinado para que la gente que están colaborando con nosotros y que están manejando principalmente el tema de las llaves y de las cañerías dentro de la localidad pueda moverse y atender a las necesidades de la gente y también les quiero contar para comentar para que vean que no somos improvisados el año pasado mandamos al director de obras públicas el señor José Abril a que haga un curso a que haga un curso de tratamiento y manejo de planta potabilizadora de agua así que esto es para redondear un poco el tema del mejoramiento de la calidad del agua yo el intendente quien les habla soy el responsable definitivo del bienestar y la salud de cada uno de nuestros vecinos entonces por eso es que venimos haciendo toda esta actividad vamos a seguir intensificando las actividades y los trabajos y vamos a seguir pasando todos los escollos que se nos vengan presentando de la desidia y del olvido de nuestros vecinos porque se ve que nadie pensó en nuestros vecinos el agua es un líquido elemento vital muy importante alto porcentaje de nuestro cuerpo es agua acá hay un médico se lo puede decir pero se ve que se habían olvidado entonces vamos afrontando todo caso comentario nos encontramos con un corte de luz de la planta tres meses que se ha deudado de luz lo pagamos en forma inmediata después veremos cómo lo recuperamos pero lo pagamos y estamos enfrentando todas estas inversiones para tener un servicio como corresponde por eso les pido les pido a los vecinos que nos tengan paciencia yo sé que hay un montón de casos de gente que quiere más agua que estaba acostumbrada a tener más agua tenemos que trabajar en forma conjunta con los vecinos y tenemos que razonar que no le podemos dar todo el agua que quiere a cada uno porque lo dejamos sin agua en otro son este mes de enero que es el mes más importante en cuanto a cantidad y a demanda de agua pero yo les voy a garantizar que a partir de que terminemos la semana que viene el filtro número uno ustedes mismos van a venir y van a decir tenemos otra agua en nuestra casa y los invito que cuando quieran el que quiera pueda entrar y ver cómo se trabaja en la planta potabilizadora es muy importante que trabajemos juntos y que colaboremos todos a partir de ahora la municipalidad también quiero aclarar una cosa todas las deudas y o contratos y o convenios y o arreglos que cada uno de ustedes haya tenido con la cooperativa hasta el 31 de diciembre del 2019 tienen que ser saldados tratados y arreglados en la cooperativa la municipalidad está vamos a hacer una facturación ya estamos hablando con la gente de program que la gente que nos hace y la facturación de todo el municipio vamos a comenzar a cobrar el servicio o sea el consumo a partir del primero de enero de este año antes todos lo tienen que arreglar con la cooperativa como quieran de la forma que más les convenga pero nosotros vamos a hacer a partir del primero de enero y nos vamos a ir organizando porque vamos a ser inflexibles con aquellos vecinos que no estén acomodados a las condiciones y a las reglamentaciones que la municipalidad va a poner inflexibles con aquellos vecinos que tengan el líquido de elemento sin llevarlo adelante como corresponde y como la ley manda porque tenemos en nuestro municipio el tribunal de faltas que nos da la posibilidad de llevar adelante la sanción que corresponde de esta forma vamos a tener todos agua y todos vamos a tener agua en condiciones no se confundan todo el mundo está viendo el consumo hay que fijarse en el despilfarro de agua ¿por qué? porque el que tiene agua en forma y debida despilfarro el triple entonces en eso hay que fijarse y en eso nos vamos a hacer hincapié y vamos a controlarla continuamente con nuestros inspectores y ya le vamos a ir informando también pretendemos que la boleta ya no sea con papel como venía siendo como también lo vamos a hacer en el municipio para que sea ya todo electrónico por razones obvias por los gastos que tiene por los problemas que acarrea hay gente que le llega a veces la boleta y ya cuando llega está vencida dependemos muchas veces de otra institución que es ajena a nuestra localidad como el Correo que a lo mejor está de paro el Correo y nosotros nos ligamos eso y demora día a día y llega tarde y nosotros quedamos mal desde la municipalidad así que creo que los tiempos ya han evolucionado mucho y todo el mundo accede a los sistemas ahora electrónicos y van a tener la factura por ese sistema y vamos a ir informando a través de nuestra página que es nuestra página municipal de todos los cambios que se vayan ocasionando y que vayamos incorporando en el servicio de agua estamos terminando con la gente de program de organizar y de ver también el costo de agua que ya se lo digo para que no se dejen llevar por dichos de otros que lo único que hacen son perjudicar a la sociedad en lugar de colaborar con la sociedad nosotros no vamos a dar por lo menos hasta el mes de marzo ningún aumento al metro cúbico de agua con su vida eso quédense tranquilos porque eso va a ser así después veremos tenemos que reunirnos con la gente del ARCEP porque el ARCEP es el que regula el 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 monto del del metro cúbico a cobrar nosotros vamos a tener los controles de los vamos a hacer una tarifaria ordenada que va en el acuerdo del control y a los metros cúbicos que se consuman vamos a cobrar como corresponde y vamos a tener medidores en condiciones el medidor que esté mal también lo vamos a retirar y lo repotrimos pero es una cuestión toda esta actividad que lleva tiempo que no es tan fácil llevarla adelante estamos en una época estival con una gran afuencia de turistas y también tenemos el problema que vamos a Córdoba a tramitar algo por decir al ARCEP que están de vacaciones porque estamos en el mes de enero entonces yo les pido que nos tengan un poco de paciencia pero quería que ustedes sepan de mi boca cuál es el problema y explicarle bien cómo estamos parados dónde estamos parados y cuál es la solución que a futuro vamos a tener la semana que viene fin de la semana que viene el principio del otro vamos a tener ya el filtro número uno funcionando y de más está decirle que lo invito a todos que vayamos si quieren a que vean hay mucha documentación cómo encontramos las cosas infinidad de cosas entonces es importante que esto lo hagamos que nos reunamos que nos escuchemos y que venga la prensa que son los encargados de difundir y de y de que llegue a todos nuestro abogado en la información así que bueno de mi parte nada más muchas gracias y estoy a entera disposición de cada uno de ustedes bien seguidamente vamos a llevar